Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, mi gente. Me dejé mucho. Uy, yo por acá amanecíamos con jugando adentro. Miren, ve, está llover y llover, ve. Todos los días está llover y llover. Bueno, pero ya, no todos los días, pero ha sido como... Pero ya ayer comenzó, fue de primera tarde. Es como lo del huracán que nos alcanzó allá acá. Y miren, entramos en la cocinita para adentro, porque allá afuera no podemos trabajar, pero gracias a Dios hay espacio aquí para cocinar con leña. Y vamos a cocinar esta rica gallina. Miren, miren, qué chulada de gallina, ve. Miren, es un gallinota. Voy a comprar y ve. Ahí tienen los huevitos, miren. Esto es lo que sabe que son gallinas, ve. Miren, ahí tiene huevo. Miren. Ahí está, ve. Este, vamos a ponerlas a cocinar. Bueno, pues vamos a poner a cocinar las ricas gallinas gracias a mi Angélica. Mi Angélica mandó el dinero para comprar las gallinas y hacer los tamales. ¿Van a ser tamales de gallina? Ajá, tamales de gallina. Para los que quieran hacer tamales navideños, tamales para otra ocasión, aquí van a ver cómo voy a preparar los tamales de gallina, ¿verdad? Gracias a mi Angélica, ella mandó ese dinero y fuimos a comprar todo el material para ponerlas a cocinar y hacer los tamales. Miren, vamos a ponerle ya chile, le vamos a poner cebolla y vamos a poner a cocinar esa gallina, ¿verdad? Gracias a ella, gracias a ella. Gracias. Esto va a quedar riquísimo. Creo que como son más grandotas, no van a caber en esta bollita, ¿no? Mira. Caballita. Salga vermonte, por favor. La sal. Lleva los menudos, miren, que siempre se los con. La molleza, las patas. ¿Ah? ¿O dos meses? Sí, ya tenemos los pasteles. Vamos a poner con chile. Creo que va a quedar rebalsando. No. ¿Cómo no? Cuando comience a hervir va a ir con unas cuchara ahí, no quiero meter los perros que puedan bombar. Pues miren, vamos a coser estas gallinitas para hacer los tamales ya otro rato. Y ya les voy a enseñar, ya está el guacalón lleno de hojas también, de hojas preparadas. Y vamos a... Ahí están, miren. Sí, aquí tengo todas las hojas. Ya están cocidas, ¿verdad? Sí. Así se han hecho, como no hay sol, gente se han puesto a cocinar. Así se han puesto en agua hervida. Ajá. En agua hervida. La cogimos en agua hervida, mirenlo. Para que se aguade, porque la hoja está bien sazona, mirense. Y ahorita se va a poner a cocinar la gallina. Luego ese caldito se va a usar para la masa y el recaudo, ¿verdad? Así es. Y ya luego se va a comenzar a preparar masa y recaudo. Así es que vamos a ir paso a paso enseñándole. Porque... Para que niña Angélica aprenda a hacer los tamalitos, ¿verdad? De gallina. Así es. Porque ella es mexicana. Ajá. Y el esposo salvadoreño. Entonces, no puede ella más o menos hacer los tamales de gallina, ¿verdad? Pero... Entonces ella dijo que quiere hacer los tamales de gallina. Y mandó el dinero para las gallinas. Así es que se van a hacer tamales de gallina. Y vamos a ir paso a paso enseñándoles para que ustedes los puedan hacer, gente. Así es. Porque ya viene la Navidad, mi gente. Ajá. Pueden hacernos por en ese tiempo los tamales de gallina. Sí. Son comidas navideñas de acá de El Salvador. Así es que miren, gente. Vamos a esperar que cocine la gallina dentro de unas 3, 4 horas, ¿verdad? Sí. Y ya les vamos a mostrar cuando ya estén, ¿verdad? Cuando ya estén. Ajá. Ya estuvieron las gallinas que hemos cocido gracias a Niña Angélica, ¿verdad? Que vamos a hacer los tamales de pura gallina. Miren, ya vieron lo que le puse en el cocimiento. Le puse cebolla, chile verde, sal al gusto, consomé al gusto. Y del olor que lleva en el cocimiento, lleva apio, lleva hierbabuena y llevaba acapate. Todo eso llevaba en el olor. Eso queda riquísimo el sabor en la sopa. Ahí tengo el caldo que tengo para ponerle a la masa. Porque voy a hacer la masa después, ¿verdad? Miren, aquí tengo la verdura que le voy a poner a los tamales. Papita precocida y ejote. Este lo pasé en agua hirviendo. Porque si se echan en crudo, crudo se quedan duritos cuando uno se come el tamal. Entonces esto está precocido ya. Miren, esto es para la verdura de los tamales. Y aquí tengo el aceite friéndose con cebolla dorada. Que es el aceite que voy a ocupar para echarle a la masa. Una parte, tiene dos tazas de aceite. Una parte para la masa, que es la que lleva más aceite. Y otro poquito, media taza para el recaudo. ¿Verdad? Porque voy a hacer el recaudo. Miren, aquí tengo lo del recaudo que lo voy a tostar en una cacerola. Aquí está el relajo, que esta es la hoja de oregano. Perdón, hoja de lagorel. Esta es hoja de lagorel. Este es chile guajillo. Aquí tengo de otro chile también, que este es negro. No sé cómo se llama. Ustedes allá ya se lo pueden. Las mexicanas saben de esos chiles. Miren, tiene bastante maní. Tiene conjolín. Lleva ajos. Todo esto va a llevar el recaudo. Y lo vamos a licuar con tomate, chile verde y cebolla. ¿Verdad? Y esto lo voy a ir a tostar. Para enseñarles cómo se va a hacer la pastita para el recaudo. Y aquí tengo el achiote que le voy a poner también al recaudo. Esto se le pone siempre al recaudo para que agarre sabor y color. Y consomé también al gusto y sal. Y luego voy a agarrar la masa y la voy a amasar para la masa ya de los tamales. Y ahí voy a apartar un poquito para el recaudo. ¿Verdad? Ya van a ir viendo cómo voy a hacer los procedimientos. Y aquí son dos libras de maseca. Esto voy a hacer, pero de dos libras salen hasta 40 tamales. Por eso voy a hacer solo esto. Porque la voy a poner a precocer. Para que queden los tamales bien suavecitos. Y estoy haciendo esta masa. Para los que están en Estados Unidos, no les cueste. Solo compran harina y ya la amasan bien. Con la sopa de gallina. Y el aceite hirviendo. Y ya se nos tamalito. ¿Verdad? El relajo ahorita lo voy a poner a tostar. En una caceolita. Ya van a ver. Miren. Aquí está el relajo donde se va a tostar. Que quede bien tostadito. Para después licuarlo. Con todo el tomate, chile verde, cebolla y todo lo que ustedes le quieran poner. Olores. Yo ya no le pongo porque ya le puse a la sopa de la gallina. Y de esa misma sopa voy a ocupar para el recaldo y la masa. ¿Verdad? Bueno, pues miren mis gentes lindas. Ahorita aquí tengo la gallina que ya se despedazó. Miren. Ahí está la gallina despedazada. Esta cosa es honda. Por eso pueden decir que poquito. Pero no. Aquí está la pura carne de la gallina. Miren. Están las porciones de cada pedazo que se le va a poner a los tamales. Miren. Aquí está la gallina despedazada. Después se le pone sal a la carne. Para que agarre sabor en el poquito de masa que usted va a ponerle. Allí el pedazo de carne. ¿Verdad? Se le pone sal. Y aquí tengo lo del recaldo ya. Miren. Molido también. Miren. Aquí está toda la pasta que le enseñamos. El relajo y todo. ¿Verdad? Ya está molidito aquí. Ya está solo de amasar la masa del recaldo y la masa de los tamales. Para revolverle esta cosita. Y aquí tengo ya la sopa que vamos a comenzar. Poniéndole unos granitos de sal a la masa. Le vamos a poner unos granitos de sal. Calculando al cantello de uno. ¿Verdad? Que no le queden muy salados. Vaya. La primera en la frente. Para que nos libre a Dios de los malos pensamientos. ¿Verdad? Sí. Ahora le vamos a agregar consomé a la masa. Mire yo. Le voy a poner dos cucharadas sopeas de consomé a la masa. Son dos libras de masa. Dos libras de maseca. ¿Verdad? Ahora esto aquí yo lo revuelvo bien. Para cuando me venga a batirlo con la mano. Porque aquí le voy a meter la mano. Miente. Ahora le vamos a poner el aceite. Vamos con la sopa. Miren. Aquí ya le puse el aceite. Que está bien frito con cebolla dorada. Allí se les enseñó. Ahora se le va a poner la sopa. Miren que gorda quedó esta sopa. Esas gallinas estaban bien gordas. Échamele. Después de aquí vamos a agarrar pañuelas de caudo, mi gente. Métale, métale todo en la huella. Entonces fue que ya ves Montecito. Que se deshace cuando se le pone la sopa. Vaya. Miren. Se deshace con la sopa de la gallina. Pero también se le agrega un poquito de agua del chorro. Porque aquí no me va a quedar bien amasada. Tiene muy poquita. Pásame. Esta masita se tiene que dejar bien aguadita. Porque cuando usted la va a cocer. Le endura. ¿Verdad? Le endura. Y es bonito que la masa cuando está hervida. Ya cocida. Que herva. Quede aguadita. Que quede aguadita la masa. Para poder envolver los tamales. ¿Verdad? Y. El recaudo también. Que quede aguadito. Mire que tiene toda la aguacalada de sopa de la gallina. Y tiene el aceite. Pero está dura todavía. Mire. Aquí necesita más agua. Échisela toda hija. Miren. Miren. Ya pasé de la masa que estoy amasando para los tamales. Ya pasé para esta cacerola. Para hacer el recaudo. Miren. Aquí voy a estar poniendo una cucharada de achiote. Miren. Aquí está el platillo con que pasé masa. Miren. Para la otra olla. Para hacer el recaudo. De la misma masa. De los tamales se pasa. Y ahí ya tenía todos los ingredientes. La masa. Y ahora le estoy echando toda la pasta. Que licuamos con el relajo. Miren. Aquí está todo. ¿Ven? Miren qué bonito. Y el sabor y el olor bien rico. Aquí quiero agua. Entonces. Para poner esta cacerola al juego. Que comience a cocinar el recaudo. Miren. Ya tiene todos los ingredientes. Consomé. Sal. El aceite dorado con cebolla. Primero se dora bien el aceite. Achiote. Vaya. Miren. Ya está el recaudo. Miren cómo tiene que quedar. Ni muy duro. Ni muy aguado. Para que quede bien cavada en la masita del tamal. ¿Verdad? Esto ya está. Y se va a poner a cocinar la masa. Miren mi gente. Esta masa ya está. Miren. Así tiene que quedar. O tiene que quedar dura dura. Aunque cuando usted la baja del fuego. Se le va a hacer durita. ¿Verdad? Pero no tanto. Miren. Y está rica de sabor mi gente. Así es que esta masa ya estuvo. Vamos a comenzar enseñándole cómo se mueven los tamales. Vaya. Miren mi gente. Así es la forma de hacer los tamales en El Salvador. Miren. Dos cucharadas de la cuchara sopera. Se extiende un poquito. Para el tamal. De ahí miren. Se le pone el recaudo. Que no quede duro duro. Ni la masa tampoco. Miren cómo ha quedado todo bien suavecito. Y de ahí se le pone la verdura. Y ahora estoy poniendo ejote. Así. Los ejotillos. Y de ahí le pongo la papa. Y de ahí le pongo el pedazo de gallina. Miren. Está la gallina. Y de ahí se dobla. Otra cosa que le quiero explicar. Que aquí en El Salvador. Como hay bastante hoja en abundancia. Casi la gente no ocupa tanto polipel. Para envolver los tamales. Porque la hoja abunda bastante aquí en El Salvador. Pero en otros lugares. Si no hay mucha hoja. Si la hoja es cara y es pequeña. Ocupe polipel. Primero se pone el polipel encima de la hoja. Para hacer los tamales. Y se hacen así. Bien apretaditos. Bien socaditos. Bien socaditos. Para cuando usted le cose el tamal en el agua. No se le lave. Aunque no tenga polipel. Este tamal no se lava. Porque queda bien envuelto con bastante hoja. Y queda bien socadito. Ya vieron como hice el primer tamal. ¿Verdad? Ya tengo unos hechos allí. Pero ya van a ver como voy a hacer el otro. ¿Ves? Para las que quieran hacer pavo en Navidad. Para hoy. El día del pavo allá en Estados Unidos. Que yo sé que ya va a hacer eso también. ¿Verdad? Ya pronto. Y el fin de semana. Pueden ir a comprar lo que necesiten. Y con tiempo. Miren. Poner a hacer todas las preparaciones de los tamales. Miren. Gracias a la niña Angélica. Se me va a conceder comer tamales de gallina. Y carnudo. Gracias niña Angélica. Dios me la va a bendecir. Diosito me la va a ayudar en sus cosas. Por este gran detalle que tuvo con nosotros. De regalarlos el dinero para comprar la gallina. Miren. Otro tamalito. ¿Ves? Bien dobladito todo. Nada de que se sale la masa. Miren. Bien hechito. Porque la hoja es grande. ¿Verdad? Pero ya les dije. Si no pueden conseguir hoja grande o no hay. Ocupen polipel. Y esta si me salió rajada le pongo remiendo. ¿Ves? Le pongo remiendo. Que la hoja es grande. Pero miren. Ahí vamos. Pongo otras dos cucharadas de masa. Miren. Aquí se riega. Y aquí se le pone la cucharada de recaldo también. El recaldo que quede así bien amarillito. Con suficiente achote. Miren los pedazones de gallina. En el tamal. Miren. La papa. Y ejote. Miren. Esto le estoy poniendo ahorita a esto. Si ustedes quieren. Pueden hacer un picadito de verduras. Zanahoria. Whiskill. Ejote. Y hacen los tamales. Vaya. Miren. Esta hoja estaba rota. Pero aquí la estoy remendando. ¿Ves? Y el tamal queda bien bonito. Miren. Como si no. Estuviera rota la hoja. ¿Ves? Bien sacadito el tamal. Miren. Y así. En esta forma. Esta linda. Y ahí hicimos los tamales. Miren. Aquí está un poco. Ahí está ese guacal. Aquí tengo otro poco. Y aquí tengo estos que los hice de las hojas grandes. Miren. De las hojas grandes. Y hacen chachos. ¿Ves? Dos en. Déjenmelo aquí. Dos en una sola hoja. Miren. Así se hacen. ¿Ves? Estos me quedaron grandes. Y estos chiquitos. Depende de la hoja. ¿Verdad? Y los estoy poniendo para ponerlos encima. Miren que rico. Y ya van a ver. Otra cosa que les quiero explicar. Que si ustedes no tienen de esta vena. De donde se saca la hoja. Allá en Estados Unidos. Pongan una olla más grande. O aunque sea de este tamaño. Encima pónganle una tapaderita pequeña. De otra hojita. Y a los lados. Métale hoja. Así alrededor de la tapadera. Y le pone otra hojita encima de la tapadera. Y ahí pone los tamales. Para que no se le vayan a quemar. Y no se le vayan a ahumar. Oye. Ese es un santo remedio. Poner una tapadera encima de la olla. Si no tiene de esta vena. Uno aquí como tiene un montón de esto. ¿Verdad? No la pone así. Pero allá en Estados Unidos. Así pueden hacer. Poner la tapadera acá. Después la hoja. Ponerle hojita alrededor. Para que la tapadera no baile. Y encima toda esta hojita. Así ve. Como yo voy a hacer. Miren. Aquí ve. Aquí le voy a poner hoja. Para poner los tamales. Encima la avena. Eso les quería explicar también. Así es que ahorita voy a comenzar con los tamales. Ahorita aquí le voy a poner el agua. ¿Verdad? Y no se deja tan bien el agua. La olla de agua. Para que no se le laven tanto los tamales. Ni tampoco le esté rebalsando. ¿Verdad? Miren. Uno toca aquí con los dedos. Si usted aquí o al lado de los tamales. Se le mojan las puntitas del hotel. Así déjenla. La olla de tamales. Más. ¿Ves? Ahí se me mojan las puntas de los dedos a mí. Ahora la vamos a tapar con hojas aquí arriba. Cuando esta hoja ya está con color amarillito. Que ya están los tamales cocidos. Si es necesidad de estar probando los tamales. Que lo mucho que se tarda para cocer los tamales. Es media hora o una hora. Depende del juego que usted les ponga. ¿Verdad? Pero la seña es que la hoja esté amarillita, amarillita. Cuando esta hoja está bien amarilla. Que usted destapa la olla. Esos tamales ya están. Ya están de comerlo. Ya es hora de cena. Hay que cenar con tamales. ¿Verdad? Gracias a niña blanca. Niña angélica. Perdón. Niña angélica. Miren. Este lo hice gemelo. Fíjense. Hice gemelo de estos tamales. Allí tengo otros también. Que son gemelos. En una sola hoja. Miren. En una sola hoja hice los tamales. Miren. Aquí están. Miren. Y aquí se le ve los cejotes. Miren. Aquí están los cejotes. Pero yo. A mí me gusta comérmelos. Con curtido. O con pan francés. Aquí tengo los dos panes. Dos tamales. Y le voy a poner curtido a un ladito. Porque ya hice el video de este curtido también. Ahí lo van a ver. Miren. Aquí está. La cebollita. Zanahoria. Tiene chile jalapeño también. Y no puedo agarrar ni el chile ni la zanahoria. Mira ahí. Miren qué rico. Aquí así me sirvo. Y voy a servirme el café también. Porque decía. Así un cafecito bien rico. Y ya se sirve uno. Y aprovecha la cena bien deliciosa. Y aquí están los otros. Miren. Aquí están los otros ya enfriándose un poco. Para que coman todas después. ¿Verdad? Así es que espero que les guste el video de los tamalitos con gallina. Gracias a niña Angélica. Que ella es la que donó ese dinero para hacer los tamales con gallina. Espero que les guste el video. Lo pueden hacer para en la navidad. Para el 31. Por cualquier ocasión. ¿Verdad? Tamales de gallina. Espero que Dios los cuide y los bendiga. Gracias. Gracias.